Buenas tardes. Bueno, ¿vives o sobrevives? Es el título de la conferencia de la Masterclass que tenemos hoy. Yo estaba pensando antes en este título, ¿no? ¿Nos organizan nuestra agenda personal, nos organizan nuestra agenda familiar o incluso profesional o la organizamos nosotros? ¿Tenemos las riendas de nuestra agenda? Las obligaciones o las responsabilidades que tenemos en el día a día, las ineludibles sobre todo, las afrontamos proactivamente, reactivamente, con una actitud positiva, con una actitud negativa. Yo creo que son preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, si no muchas veces. Y yo creo que son preguntas que vamos a poder responder hoy o por lo menos tener algunas pistas para poder responder a estas preguntas. Bienvenidos a IMF Business School. Mi nombre es Álvaro Dantar, soy el director internacional de la Escuela de Negocios. Y, como os decía, hoy tenemos esta Masterclass organizada por IMF Business School en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos. Muchísimas gracias por asistir, por vuestro interés, no solamente a los que estáis aquí presentes en la sede de Madrid, sino también a todos los que nos están siguiendo por Internet, desde sus casas, desde sus trabajos, se está retransmitiendo en directo por Internet. Y, sobre todo, muchísimas gracias a todos los que nos siguen desde Latinoamérica, que tenemos constancia de que hoy son muchos los que se están conectando desde países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, México, etcétera, sitios donde IMF Business School también desarrolla su actividad posacadémica. Este tipo de Masterclass en IMF las organizamos como parte de los objetivos que nosotros nos marcamos en la Escuela de Negocios. No solamente nos marcamos el objetivo de impartir programas de formación, sino también de aportar a todos nuestros alumnos, antiguos alumnos y personas cercanas de Masterclass que supongan una educación continuada a lo largo del tiempo y de su vida profesional. Y, por supuesto, también para establecer un marco donde poder desarrollar una red de contactos profesionales, lo que se llama la generación de networking. Y, por eso, estamos organizando, pues, semanalmente varias Masterclass en donde intentamos tratar temas interesantes como el que nos ocupa hoy. Un tema que va a desarrollar Óscar Corominas, quien me acompaña en el estrado. Óscar Corominas, que es abogado, es abogado en ejercicio, es abogado de profesión. Ha desarrollado su carrera profesional en distintos despachos internacionales de prestigio y actualmente tiene su propio bufete en Corominas, abogados y asesores, ¿no, Óscar? Correcto. Aparte de eso, es presidente de la empresa El Libera Tu Talento. Es una empresa de desarrollo personal y profesional donde se imparten programas de formación, tanto a empresas como a centros educativos, fundaciones, etcétera. Es consultor y coach empresarial, realizando programas o itinerarios de coaching y mentoring a directivos de grandes empresas. Es conferencista y formador en temas como inteligencia emocional, liderazgo, desarrollo personal y motivación. Y, aparte de su formación jurídica, también ha cursado un programa de desarrollo directivo en IS Business School de la Universidad de Navarra. Es experto universitario en inteligencia emocional por la Universidad de Alcalá de Henares y executive coach por la Escuela Europea de Coaching. Además, como anécdota de compositor y pianista, ¿no? Bueno, yo no voy a robar más tiempo. Voy a dejar la palabra, Óscar, porque yo creo que lo mejor que podemos hacer esta tarde es disfrutarle. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias. ¿Me oís bien, todos? Sí. Bueno, ahora de lo que se trata es de corresponder a todo lo que acaba de decir, que no va a ser tan fácil, quizá. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Para mí el título es un título muy sugerente porque marca muy bien dos formas de vivir. Y, entonces, yo creo que es un buen planteamiento de inicio. Es un buen planteamiento que, además, nos toca a todos en el día a día, ¿no? Hacernos esta observación, ¿no? Si vivo o sobrevivo. También la buena noticia es que todos los que estáis aquí es que todavía tenéis una gran oportunidad de vivir en mayúsculas, porque el que no viene es porque ya o sobrevive o los pocos que viven, pues, lógicamente, pues, a lo mejor tampoco les hace falta. Pero, bueno, ya estamos viendo de qué depende la supervivencia en este sentido y de qué depende el vivir en mayúsculas. Es un planteamiento que conlleva, al final, unas respuestas más allá del aspecto cognitivo. También os quiero decir que una de las cuestiones que yo abordo con, que abordamos, del vivir a tu talento con mucha fuerza, son las diferentes dimensiones de la persona y nosotros sostenemos que la persona tiene varias dimensiones y la cognitiva no es la última. Sobre todo, para salir del campo materialista y positivista en el cual están instaladas las ciencias y, concretamente, las ciencias que están ligadas al desarrollo personal y al potenciamiento de, bueno, de las capacidades. Parece que todo es posible, que todo lo podemos hacer. Bueno, y yo quiero desmitificarlo un poco porque eso no es así ni en todo caso, aunque realmente hay todo un terreno a desarrollar muy importante que nos va a permitir elegir. Hay otra dimensión en la persona que es más profunda. Es una dimensión que, bueno, yo la denomino, no solo yo, sino muchos autores que me preceden y gente muy sabia, que es la dimensión ontológica, la del ser. Es una dimensión que también habita en nosotros y que tiene algo que decirnos. Yo simplemente lo que voy a hacer es tratar de adivinar por qué es importante tener una visión profunda de nuestra interioridad para ser capaces después de sacar ese vivir en mayúsculas, ¿vale? No se puede vivir en mayúsculas de forma freática o superficial. No se puede, simplemente ahí solo se puede sobrevivir y a lo mejor sobrevivir mejor que otros o peor que otros, pero ahí no se puede vivir en mayúsculas. Para vivir mayúsculas es necesario topar con esa mejor versión de uno mismo, con ese ser, con ese niño interior, llevarlo como queráis, con esa conciencia interna de sabernos alguien que está realmente diferenciado de los demás, alguien singular. En tal medida, yo me siento singular, ya veréis cómo somos capaces de conectar con esa singularidad y ser capaces de identificar de qué manera ha sucedido eso, ¿no? O sea, no vengo aquí arrojado al mundo, sino que de alguna forma vengo con un sentido finalista y que tengo que aprender, que es lo que es la causa final, tengo que aprender a adivinar qué sentido tiene mi vida y eso tiene mucho que ver con vivir, ¿vale? Es decir, no solamente tengo que pasar el día a día, sino que además tengo que dotar de sentido mi día a día. Eso además es propio del hombre. El dotar de sentido tu propia vida, el animal en sí, pues no lo puede hacer. El hombre sí es capaz de hacerlo, ¿vale? Dicho esto, lo que va a ser un reto es que quería que fuera un taller, masterclass, es complicado las dos cosas porque somos muchísimos y de ahí que esté vuestro nombre. Os intentaré que no solo sea una conferencia unilateral, sino que podéis participar en alguna medida para hacerlo mucho más rico, mucho más participativo y que al final el guión que escoja sea el hilo conductor de vuestra inquietud y de vuestras necesidades, más de que el esquema mental que yo lleve encima. ¿De acuerdo? Quien no quiera hablar o no se atreva a hablar me lo dice y paso palabra, ¿eh? ¿De acuerdo? Comenzamos con esta frase que a mí me anima mucho, ¿no? Es de Einstein. Comenta que hay dos formas de vivir la vida. Como si nada fuera un milagro y como si todo lo fuera. Vivir con atención o conciencia plena es experimentar cualquier cosa como un milagro. Si te preguntas con curiosidad qué queremos decir con esto es que de alguna manera ya lo sabes. Esta frase yo creo que contiene mucha sabiduría y en gran medida es un resumen de lo que pretende ser de esta exposición, de esta masterclass. Elegir es algo que nos va a tocar siempre. Y elegir bien es algo que todos debemos de aprender. ¿Qué ocurre? Mi mirada, mi forma de mirar la realidad marca mucho mi forma de elegir, de decidir, de tomar decisiones. Y de lo que se trata es de aprender a mirar de una manera que seamos capaces de identificar lo esencial de las cosas, lo valioso, lo verdadero, lo bueno, lo bello. Todo aquello que nos acerque hacia lo que son los trascendentales, ¿no? La belleza. Mucha gente me dice que, bueno, es que el mundo está fatal, las cosas no se pueden cambiar. Y yo siempre comento lo mismo. Y digo, bueno, el mundo está como está. Pero al final la decisión de ver el mundo con un vaso medio vacío, un vaso medio lleno, depende de mí. O sea, yo tengo la opción de centrarme en las posibilidades o de ver la escasez, lo que falta, las áreas de mejora. Pues bueno, yo sé que las dos cosas están ahí en juego. Yo tengo que escoger. ¿Qué escojo? Esa elección, esa elección primaria va a determinar en gran medida la manera como yo voy a querer ver la realidad, de la manera como yo voy a filtrar la realidad. Una naturaleza activa, proactiva, positiva, generalmente tiene la capacidad de, bueno, de acercarse hacia aquellos aspectos positivos, enriquecedores, que te permiten verdaderamente construir tu vida con sentido y, sobre todo, con una palabra que la voy a utilizar bastante, que es la esperanza, ¿vale? Quedaros con la palabra esperanza porque yo creo que es una de las claves para poder alcanzar ese vivir en la vida. De hecho, no se puede vivir en mayúsculas sin esperanza. Y eso yo creo que es un apunte que es necesario irlo meditando, interiorizando, en la medida que le podamos poner forma a ese término y a ese concepto. ¿Vivir la vida como un milagro? ¿Qué significa? Significa una clase de mirada. A Einstein le preguntaron en muchas ocasiones si se consideraba una persona muy, muy inteligente o el más inteligente. Einstein siempre contestaba de que no, yo no me considero una persona ni el más inteligente ni muy especialmente inteligente. Ahora, lo que sí sé es que soy una persona muy curiosa. Eso es un evento que es importante. Es una persona con una gran capacidad de asombro. Una persona que todo le inquietaba. Le generaba una necesidad de exploración, de descubrir. Era una persona abierta a la vida. Dicho de otra manera, una persona con esperanza. ¿Por qué? Porque nada estaba agotado en sí. Todo era un motivo para explorar, para descubrir. Esa capacidad de mirar de esta manera es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que os voy a explicar de cómo funciona la inteligencia emocional. Porque en esto yo creo que nos va a ayudar mucho este criterio de cómo las inteligencias afectan en nuestra forma de ver la vida. Y, de hecho, el desplegar este tipo de mirada, si os dais cuenta, es una mirada que se asemeja mucho a la mirada de un niño. El niño realmente tiene esa capacidad de asombro, de admiración, porque todavía no está plegado a lo que es una inteligencia operativa, práctica, analítica, que le va encorsetando, clasificando, conceptualizando, distinguiendo, separando, midiendo, calculando, compensando, que es lo que nos lleva, fundamentalmente, a tener una gran capacidad de supervivencia. La inteligencia operativa nos permite sobrevivir. Pero la inteligencia operativa no nos permite directamente vivir. Nos puede apuntar hacia lo que es ese principio de vida, pero vivir, en mayúsculas, lo que sostengo y lo que os quiero trasladar es que solamente se puede desplegar bajo otra clase de inteligencia. A esa otra clase de inteligencia la voy a llamar inteligencia contemplativa, que tiene mucho que ver con esa capacidad de asombro. Ver lo real como real, ver las cosas como son. Aprender poco a poco a ver la realidad tal y como es, no como yo la quiero proyectar, en función de mis deseos o en función de mis necesidades. ¿Hasta aquí bien? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y eso es posible? ¿No? Qué bonito, ¿no? Lo planteas, todo fantástico. ¿Es posible o no es posible? Es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo lo que quiero trasladaros es que sí es posible y además es universal, es una llamada, es una invitación universal. Todo el mundo tiene esa capacidad de volver a tener esa mirada de ese niño, pero como adulto. Pero como adulto, como niño. Porque esa mirada de niño como niño es la mirada del naif, del que todo es bueno, todo es fantástico, no hay problemas, no hay que temer nada. Ese tipo de sencillez no es la que yo pretendo trasladar. Lo que pretendo trasladar es otro tipo de mirada, que es la contemplativa desde un ser adulto, un ser consciente, mucho más autoconsciente que la del niño. ¿Hasta aquí bien? Bueno. Como sabéis, el hemisferio izquierdo y el derecho tienen una diferente configuración y todo eso se ha ido desarrollando, descubriendo de una forma muy sencilla. Esto no tiene más magia que saber verdaderamente las afectaciones que recibe uno de los dos hemisferios y cómo funciona el que está operativo. El hemisferio izquierdo, fundamentalmente, es el que rige lo que son las competencias lógico-matemáticas, lógico-lingüísticas. Nos permite, como os he dicho antes, conceptualizar, separar, dividir, calcular, medir, compensar, comparar. Todo lo que son esos elementos que nos permiten desarrollar el CI. CI es lo que nos han evaluado toda la vida, con lo cual sabemos perfectamente, de forma justa o injusta, pero sabemos perfectamente lo que es. Digo justa o injusta porque verdaderamente, al final, ahora se está dando cuenta la ciencia, el mundo, todo, que es una dimensión de la persona y si vas a Kander, pues te viene a decir que, bueno, pues que existen hasta 10 tipos de inteligencia totalmente independientes y que, bueno, una muy importante es la intrapersonal, que es esta, y concretamente la racional, pero no es la totalidad de la persona. El hemisferio derecho es diferente, rige fundamentalmente las competencias emocionales y todo lo que es el campo de la creatividad, la imaginación. Como veis, este doble funcionamiento hace que nosotros tengamos capacidades de un tipo y de otro tipo. nos permite también identificar por qué la parte emocional tiene un papel en nuestra vida. De hecho, Goleman lo que de alguna forma puso de relieve es algo que ya se estaba advirtiendo en los foros científicos y es que fundamentalmente las personas de éxito o de éxito profesional o de éxito vital no eran necesariamente las personas que tenían un CI más elevado. De hecho, Goleman lo que hizo es estudiar casos de Harvard, años vista, y se dio cuenta que la gente que vivía de forma mucho más plena y se sentían más felices eran personas que no eran los mejores expedientes. Entonces, bueno, aquí hay un tema a gestionar. Si las personas más inteligentes, según el CI, no son los que después tienen una vida más plena, pues ¿qué habrán desarrollado estas personas para realmente llevar esta vida? Y entonces, lo que hizo es hacer el análisis y se dio cuenta que fundamentalmente eran personas que habían desarrollado capacidades como la capacidad de influencia, la comunicación, la empatía, competencias que están ligadas a la asertividad, ¿lo veis? A componentes que son y tienen mucha relación con el despliegue de una emocionalidad. Lo que es evidente es que ahí la parte emocional tiene un papel bastante destacado. Y se dio cuenta que estas personas, que eran no los mejores desde la parte cognitiva e intelectual, pero sí desde la parte más emocional y más, digamos, de las relaciones con los demás, desplegaban una mayor capacidad de ser felices. ¿Vale? Entonces, eso ha abierto un escenario que es ahora que hay una eclosión porque en todos los, por ejemplo, sistemas educativos está habiendo un momento de que los suelos se mueven donde todas estas ideas, todos estos principios se están instalando y que nadie quiere vivir al margen de estos hechos. Hay programas de todo tipo que se están instalando ¿para qué? Para que los alumnos, los profesores, aprendan a gestionarse mejor sus propias vidas y que adquieran una serie de capacidades, competencias, destrezas alineadas a un mejor conocimiento de sí mismos y de la relación con los demás. ¿Vale? Para aquí. Para aquí. Ahora os voy a preguntar. Araceli, cuando oyes inteligencia emocional que te evoca, ¿qué es lo que te traslada este concepto? Lo que vives en tu interior, lo que imaginas. Venga, ¿qué más detalles? Eferino, inteligencia emocional, ¿qué te evoca? Una extrañeza. Pues muchas cosas, ¿no? Que se asorben cuando vives en día a día pues abierto y dejada a una proyección hacia los demás. Entonces, pues ahí ves una serie de actitudes y de situaciones que te provocan o bien tristeza o bien deseos de darte a base de bien y darte la respuesta pero es mi día a día. Entonces, siguiendo tu Aurelio, tu comentario, ¿la parte emocional afecta? ¿Cómo afecta nuestro día a día? ¿La actuación emocional? Sí. ¿Completamente? Completamente. el estado de ánimo? Ajá. ¿Habéis oído lo que ha comentado Aurelio? Es decir, en función del estado de ánimo nuestra actuación se ve afectada. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es así. Es una realidad bastante interesante a analizar. De hecho, hay toda una discusión sobre qué es el precede de los pensamientos a las emociones o las emociones a los pensamientos. Es un poco bizantina porque al final la solución no es unívoca, pero es cierto que en cualquier caso el tono emocional, el estado interior de la persona, la autoestima, por ejemplo, marca indeleblemente la forma de pensar. De hecho, siempre pongo el mismo ejemplo. Somos tan, en el fondo, vulnerables que eso también es algo que tenemos que saberlo y no nos tiene que preocupar, que es otra de las cuestiones que voy a ir destacando. O sea, sentirnos vulnerables forma parte de este guión. El que se sienta fuerte no se hará estas preguntas y estos planteamientos si vivir o sobrevivir. Porque siempre te voy a decir que vive, aunque sobreviva. ¿Vale? El que se percibe ya desde la vulnerabilidad porque sabe que la vida es como es y que somos frágiles, lo que va a intentar es ser fuerte desde esa fragilidad. Es lo del que el guerrero es valiente no porque no suda la armadura, sino porque sude y se vence y se conquista y se supera. Pero es cierto que, por ejemplo, el hecho de dormir una noche mal simplemente porque no se senta mal una cena, al día siguiente puede ser que toda nuestra predisposición cambie. Somos más susceptibles, de repente una pasta de dientes que está mal colocada pues a lo mejor te altera más, detalles que pasarían desapercibidos en otra situación o estado anímico pues son, las dramatizamos, deformamos la realidad, fíjate, la parte emocional deforma mucho la realidad, mucho. Y nos permite darnos cuenta de que ese día tenemos que callar más que hablar probablemente, ¿no? Que tenemos que mantener más silencios, de que cuando hablamos metemos más la pata. Son consecuencias inevitables pero estrictamente de una noche no haber dormido bien. con lo cual hay una afectación clara y directa de la parte emocional. Cristina, yo como me habéis puesto un nombre también, inteligencia emocional. Simplemente estas son preguntas rápidas y si os equivocáis mejor porque se trata de perder el miedo. Inteligencia emocional a mí también me lleva a la capacidad de comprender a los demás, como la relación con los demás. Vale, interesante. Inteligencia emocional ahora acabas de apuntar otro sesgo es la capacidad de comprender a los demás. ¿En qué dos ámbitos esenciales tenemos que establecer ese vínculo o esa comunicación con los demás? ¿Con tu familia? ¿No? ¿Qué? Sí, esos son ámbitos. Me refiero a nivel personal ¿qué partes involucra esa comunicación con los demás? ¿La parte emocional? ¿Está claro? Y la otra es la parte ¿qué? Cognitiva. ¿Vale? Esas son las dos áreas que tenemos que tener muy bien identificadas ¿vale? Para establecer una comunicación eficiente y real con los demás. Con lo cual, inteligencia emocional es muy importante saber que incluye a una empatía ¿estamos de acuerdo? Y esa empatía tiene un doble sesgo. Todo el mundo dice no, solo ponerme los zapatos del otro ¿verdad? Que es la frase típica a nivel emocional No, no, no. Es que previamente a ponerme los zapatos del otro a nivel emocional tengo que saberme poner los zapatos en el nivel del otro a nivel cognitivo que esto no se dice y no se expresa pero es que es esencial porque si yo no lo hago en este orden nunca lograré una empatía real. ¿Vale? ¿Queda claro, no? Aquí nos podemos guiar por esa expresión que es muy certera que solamente se puede amar aquello que se conoce. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo no lo conozco no lo puedo amar. Pero también es cierto o más cierto en que solamente se puede conocer verdaderamente aquello que se ama. Eso yo creo que cerrar ese círculo es interesante porque hoy me permitiré dentro de lo que es esa inteligencia contemplativa hablaros de un tipo de conocimiento que es el conocimiento por connaturalidad. Está en desuso pero yo lo vuelvo a traer a colación que es un conocimiento por similitud por cercanía por inclinación por esa capacidad de acercarme a los demás con amor. ¿Vale? La connaturalidad es un tipo de conocimiento propio del hombre y es propio de todo hombre. Y lo hago también con sentido para simplemente salirnos del sesgo siempre de la inteligencia como algo cognitivo, intelectual. Existe un tipo de inteligencia que es esa la que le explica a la persona que es capaz de amar, de donarse, de entregarse, de no reservarse nada. ¿Vale? Y eso lo dejo ahí para que después lo podamos retomar con más fuerza. Con lo cual la inteligencia emocional nos permite hablar de dos ámbitos. Uno del ámbito cognitivo y el otro del ámbito emocional. Y hay filósofos como Zubiri que ya se han hartado de hablar de la inteligencia sentiente. Bueno, porque al final es muy complicado intentar simplemente situar al hombre como un ser que se relaciona a modo sujeto-objeto. Se ha quedado verdaderamente superado y verdaderamente al hombre no se le puede diseccionar de una forma tan dramática. El hombre también es un ser de encuentro, un ser que se comunica, un ser que se relaciona y que se constituye en su ser desde esa comunicación y de ese encuentro con los demás. Es decir, que tú te perfeccionas y te conoces también y necesariamente con el encuentro con los demás. Solo desde ti, contigo mismo, no puedes conocerte en realidad y de forma verdadera. Y aquí también salgo al paso de las doctrinas, filosofías que nos llevan a pensar que desde una escética ensimismada de uno consigo mismo uno es capaz de superar su propio ego y diluirse en una especie de magma de un todo donde, bueno, bien, conquisto mi felicidad. Yo salgo de ahí porque pienso que eso estrictamente es algo que en el hombre es falaz. Es decir, porque si ya te disuelves en un todo pues ya no eres nada. Entonces ahí ya tenemos otro problema a gestionar. Lo que tenemos que saber es que somos unos sujetos que tenemos emociones, que tenemos esperanza. ¿Levantabas la mano o no? Ah, vale, 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 vale. Pensaba que levantas la mano. Bueno, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Sí, perdona Olga. No, con respecto al nivel cognitivo. Sí. Sí. Sí, que quería pedirte una puntualización con respecto al nivel cognitivo. ¿A qué te refieres exactamente con nivel cognitivo? Sí. ¿Conocer al otro? ¿Conocer las emociones del otro? ¿Conocerte a ti? ¿Conocerte tus emociones? Bueno, cuando estoy hablando de nivel cognitivo en ese sentido es el aspecto psicológico. Reconocer al otro como otro. Y aquí voy a entrar, ¿vale? ¿Se os parece? Ya entro desde aquí. Mirad, si ponemos a cuatro tipos de personas a identificar la realidad en función de cómo vale su dominancia, de hecho, a nivel cerebral, el hemisferio izquierdo, la parte superior, rige lo que son las conexiones sinápticas ligadas al pensamiento profundo, ¿vale? Al porqué de las cosas, lo que es la inteligencia más discursiva. La parte anterior rige fundamentalmente lo que es la parte práctica, la inteligencia práctica, la inteligencia operativa, ¿vale? El hemisferio derecho, en la parte anterior, aquí se ven los ojos, rige fundamentalmente lo que son las competencias emocionales propiamente dichas. Y la superior, o la frontal, mejor dicho, son las que rige la parte de la creatividad, la imaginación, la visión, ¿vale? ¿Por qué es importante distinguir estos cuatro sesgos de la personalidad? Porque hay indicadores, como el MBTI, que te hablan de que la psicología humana desde estos cuatro sesgos se puede hasta multiplicar hasta 16. 16 formas diferenciales de ver la realidad, ¿vale? Si ahora nos pusiéramos a ver un bosque que tenemos delante nuestro, si una persona tiene una dominancia en el aspecto emocional, lo que fundamentalmente estaría expresando es cómo me siento, los sentidos, los olores, los colores, se estaría preguntando cómo me siento con eso que se relaciona conmigo. No lo trataría de analizar en exceso, sino simplemente mi relación con. Esa es la parte emocional. Siento que, ¿vale? ¿Queda claro? Una persona que domine más la parte intelectual del pensamiento se plantea más el porqué. El porqué este año ha llovido más, porqué ha llovido menos, porqué sequía, las estadísticas. Se plantea más bien el cálculo, el control de esa realidad. No tanto cómo se vincula o cómo se relaciona emocionalmente con ella, ¿vale? Si además viéramos a una persona con mentalidad práctica, el práctico fundamentalmente lo que piensa es cuántos árboles sobran para montar una empresa y ganarme la vida. ¿Vale? El práctico esencialmente todo lo ve como un medio para un fin. Todo lo ve como un medio para un fin. Es decir, todo me sirve para algo. Y la persona creativa, estoy hablando como veis de forma absoluta que no existe a grosso modo porque todos somos una combinación de todo ello, ¿vale? Y la persona creativa incluso hasta las propias palabras se quedan cortas y necesitará pues componer una canción o dibujar o hacer poesía. Me da lo mismo. Porque el lenguaje de la prosa se le queda corto. Se le queda corto. Necesita vincularse de otra manera con la realidad. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Como he dicho nadie en estado puro vamos que yo sepa porque hay mucha gente que le domina mucho uno de esos sesgos ¿verdad? Nadie en estado puro es algo una parte de esta estructura sino todos tenemos parte de ello. Y además necesariamente todos tenemos que ver la parte práctica y operativa no como algo estrictamente negativo. O sea, eso que nos permite la estricta supervivencia con lo cual eso tiene su papel su lugar. Ahora, el problema es lo que nos está pasando hoy por hoy. Estamos trasladando esa clase de mirada práctica y operativa a lo demás y a los demás. Y acabamos viendo a los otros como un medio para un fin. Es decir, como un producto. Como algo de usar de controlar de servirme para ¿lo veis? Porque trasladamos esa mentalidad de supervivencia a toda la realidad. ¿Y sabéis qué pasa? Que ahí tenemos un problema. Porque ahí definen dos maneras de ver al hombre. Si tú ves al hombre estrictamente desde una dimensión materialista y positivista es decir, al final el hombre es como dice Damasio el cerebro creó al hombre, ¿no? ¿Qué significa? Pues que de alguna forma tu química, tus conexiones sinápticas son los que te identifican como hombre. De hecho, ahora se está intentando replicar desde el ordenador al hombre. No sé cómo se va a conseguir eso. Un poco misterioso. Simplemente por saber cómo funciona su neurología y no sé qué más historias. Pues bueno, ahí tenemos una clase o una manera de ver al hombre. Una. Pero es que hay otra que es ver al hombre como una fuente de misterio. como algo inagotable, como algo no encapsulable, como algo que no se puede agotar con la simple mirada ni con el trato diario. Como una potencialidad emergente constante. Como un potencial capaz de ir creciendo y desarrollándose. Esa es la clase de mirada que hemos perdido. y es la clase de mirada que sí me gustaría apuntar con fuerza para que no perdamos de vista que sí tenemos la capacidad de retornar a esta mirada. ¿Vale? Veremos un poco cómo aprender a hacerlo. Diré algunas cosas que nos pueden venir muy bien, pero sobre todo tener la esperanza de que en la medida en la que nosotros sepamos mirar de esta manera tendremos salvada precisamente la palabra esperanza. La esperanza tiene mucho que ver con la palabra misterio, como con algo no cerrado, no encorsetado, algo que puedo utilizar, me puedo servir de, sino como algo que me tengo que necesariamente asombrar constantemente en mi encuentro, con mi mirada, con eso. Yo cuando pierdo esa capacidad he muerto de alguna manera. He muerto. Yo si yo salgo por la noche al jardín o al campo y he perdido la capacidad de admirarme, no sé si al estilo Kant o no, del cielo estrellado, yo he perdido verdaderamente una capacidad vital. O una puesta de sol, me da exactamente igual. Si ya no me dice nada, yo ya tengo un problema que tengo que aprender a gestionar. Marta. Marta. ¿Cómo es posible asombrarse y mantener esa capacidad o esa inquietud por la vida, esa esperanza, cuando a uno le cuesta respirar? Cuando uno dice no puedo dejar de pensar en que este gota de aire me va a mantener vivo por el oxígeno que está recibiendo, ¿cómo puedes animar a una persona así y hacerle ver que todavía tiene muchas cosas que disfrutar, observar o contemplar? Muy bien. Que sepáis que yo voy a priorizar vuestras preguntas a mi guión, o sea que si llego al final, llego, y si no, tan pancho, ¿vale? Porque yo creo que es mucho más importante responder, si os parece, a preguntas de este estilo porque es la adecuación en lo concreto de lo que intento trasladar. Mira, cuando has mencionado este tema me acabas de recordar la vida de Víctor Frank. O sea, de hecho, a Víctor Frank se le hizo esa pregunta en muchas ocasiones. ¿Sabéis quién es Víctor Frank? Sí. Víctor Frank era un famoso psiquiatra, ¿vale? Que, bueno, estuvo en un campo de concentración durante creo que unos tres años y que vio cómo él mismo se iba consumiendo, se iba pagando, se iba deteriorando y que no estaba haciendo nada o que pensaba que no podía hacer nada porque además veía la suerte de sus compañeros que estaba siendo la misma y él, hombre, lo único que por dentro se resistía porque se sabía una persona muy preparada a nivel psicológico y armada por dentro. Y entonces a Víctor Frank le tocó hacerse esa pregunta en propia persona, ¿verdad? Y al final es la mejor manera de poder responder a algo, experimentarlo y saber cómo yo respondo. Y Víctor Frank en ese momento de abandono, de deterioro, él se hizo una pregunta que cambió todo el sentido de cómo vivir esa experiencia que tú comentas. Porque donde podemos trabajar, hago un inciso, es en la manera de percibir la realidad, lo real es lo que es. O sea, la enfermedad es la que es. Ahora, como yo la percibo, como la acojo o la rechazo, eso ya depende de cómo esté yo armado o no armado por dentro o cómo yo tengo puesta la mirada en las cosas de la vida. ¿De acuerdo? Y Víctor Frank se hizo una pregunta. La pregunta fue muy sencilla. ¿Qué es aquello que nadie me puede robar? ¿Qué es aquello que nadie me puede quitar? Y que solo depende de mí. Depende de que desde fuera se me golpee, que me amenacen, que me sienta que mañana a lo mejor no estoy aquí con el resto. Porque se llama impacto total, que es una enfermedad de cualquier tipo de estas, ¿no? Y se hizo esa simple pregunta. ¿Tiene que haber algo propio en el hombre que es capaz de no estar afectado por lo que son el impacto exógeno, externo? La respuesta fue muy sencilla. mi sentido de la dignidad. Como yo me perciba a mí mismo, eso solo depende de mí. Eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Porque si tú ya preservas algo, la mayor, que es que por mucho que me escupen, por mucho que me amenacen, por mucho que me sienta que no hay salida, si yo no decido comprar ese mensaje y puedo hacer algo, que ya veremos lo que hizo, puedo salir de ahí. Puedo salir de esa situación. Claro, la siguiente pregunta es, bueno, bien, aquí siempre digo la frase tan conocida que nada me puede herir sin mi permiso, ¿vale? Que eso es una idea interesante que es cierto, ¿no? O sea, en fondo, si permito que algo me hiera es porque le doy permiso, otorgo permiso o autoridad a las personas que me trasladan ese mensaje o al mundo, me da lo mismo, ¿vale? Todo está en crisis, lo compro, pues ya está, tú estás en crisis, ya lo has comprado, fantástico, muy bien, si te quedas ahí, lo has comprado. Y entonces, ¿qué hizo él? Él se planteó qué competencias, qué capacidades tiene el hombre para sacar esa dignidad, para liberar esa dignidad. Eso creo que nos toca a todos también, ¿verdad? Y entonces se hizo la siguiente pregunta, dice, ¿qué fortalezas han constituido mi razón de ser en esta vida? Lo que más me ha motivado, lo que más me ha generado ilusión, pasión. Y fundamentalmente eran dos, la capacidad de amar, el amor, ¿vale? Y el amor fundamentalmente concretado e individualizado en la familia, en los seres queridos, en los amigos. y después, lo que más ilusión le hacía es dar clases en Viena. Lo que más ilusión le hacía. Dar clases en Viena, era profesor. Y ese dar clases en Viena le invitó también a desarrollar algo que voy a explicar ahora, que se llama la visión. Eso ya es interesante. Se ha respondido, creo, muy concienzudamente a tu pregunta. ¿Qué es eso de la visión? La visión, a diferencia de la imaginación, esto en sentido burdo, pero ahí sí que permitirme, no estoy entrando en matices de la importancia de la imaginación, porque la imaginación realmente, desde el sentido griego, que es el fantasmata, y todo esto, tiene otra dimensión que no la quiero abordar ahora. Ahora estoy hablando en sentido burdo, coloquial. La imaginación de cuando uno dice, yo voy a ser atleta olímpico tomándome un hand-dash de chocolate en el sofá. Pues sí, fantástico, oye, imagina, sueña, en ese sentido, ¿vale? Proyecta, pero algo ilusorio porque no compromete a toda mi persona en esa finalidad, en ese objetivo, ¿lo veis? Sin embargo, la visión es otra cosa. La visión es una capacidad del hombre de actualizar un hecho futuro al presente. Todos los atletas de alto rendimiento conocen muy bien esto que estoy diciendo yo, todos, porque les hacen ejercicios de visión de cuatro y cinco horas sentados con el saque perfecto, con el salto del trampolín perfecto y modulan todo. Lo que es la sensación, la experiencia del caminar, el agarrar el objeto, el viento, los aplausos, todo lo que tiene relación con los sentidos está pautado para que la persona viva como una especie de simulador, eso es lo que la visión es un simulador que tiene el hombre dentro para prepararse de la mejor manera a ese momento y por eso vemos, por ejemplo, que tenistas cuando empiezan a fallar un saque, muchos de ellos que se han trabajado bien se quedan quietos, contacto de los pies en el suelo, vuelven a centrarse, les dicen, siente el contacto de tu humano con la raqueta, o sea, vuelve al presente, siente el sentido del aire, es decir, libérate de ese patrón de error que te está golpeando y te está invitando a equivocarte, lo que es liberar el pensamiento asociativo o divergente que es propio del hemisferio derecho, ¿vale? que no es el convergente de la lógica matemática y la lógica de lo que es un patrón de silogismo, y entonces, cuando tú eres capaz ya de liberarte de ese patrón condicionado de error, vuelve a sacar, y empiezan a sacar como máquinas, pom, 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 todo eso es un trabajo, Michael Phelps, bueno, si veáis su vida, es como de locura, con 8 o 9 años ya se dormía prácticamente con vídeos de la nadada perfecta y yo no sé si hasta en sueños estaba con el tema, o sea, que son casi, están casi como programados neurológicamente para tener un condicionamiento óptimo en situaciones extremas, de hecho, Michael Phelps, una de las grandes medallas de oro, esto no lo sabréis, la ganó con las gafas empañadas en la última brazada, en la última carrera, pero como sabía milimétricamente todo lo que tenía que hacer, ya sabéis que eso cualquiera lo perdería, porque tú te desorientas, pierdes el sentido de todo, pero era, o sea, él tenía el guión perfecto, entonces, él nadó como si lo viera y ganó, o sea, eso es algo que lleva. ¿Qué quiero expresar con lo de la visión? Aquí me invita también a abrir un campo muy interesante que no vamos a poder explorar ahora, pero es muy interesante, la diferencia que hay entre la mente y el cerebro, ¿vale? Es un tema que no voy a poderlo abordar, pero sí voy a dar una idea inicial. El cerebro no es lo mismo que la mente y cuando hablamos de cerebro, el cerebro en sí es bastante tonto, ¿vale? También lo digo, bastante tonto, en lo que no es de mente, ¿vale? No participa en esa mente. ¿Por qué? Porque tu cerebro, cuando tú duermes y de repente te están persiguiendo, tú percibes como verdad eso y de hecho tu tensión aumenta, tu frecuencia cardíaca aumenta, la sudoración aumenta, las pupilas aumentan como si realmente lo estuvieras viviendo como real. Y además, vosotros poneros en un sueño, ¿lo estáis viviendo como real o no? Otra cosa es que de repente tengas sueños y que digas ¿esto es verdad o no? Eso también pasa, ¿eh? Pero tú lo vives como real. Es decir, el cerebro no dirime. En este caso, lo que es real o no es real. Por lo cual, al cerebro se le puede educar. ¿No? Pues si el cerebro nos puede llevar a cualquier lugar desordenado, en entropía, pues también lo podemos ordenar, ¿vale? Y lo podemos ordenar haciendo, pues por ejemplo, esto. Evitar que la queja, que la impotencia, que el sentido de limitación ante la vida me obstaculice mi esperanza y mi motivación. una enfermedad, cualquier situación límite o cualquier situación diaria que nos pueda golpear. ¿Cómo lo hago? Pues sacando e identificando mis fortalezas. Pero para eso también hay que hacer un ejercicio de identificar mis fortalezas. Y eso es algo que no hacemos. Y es algo que tampoco es tan fácil de descubrir. Es decir, podemos hablar de cosas pero jerarquizarlas y ponerlas un poco en orden no es tan sencillo. Yo diría que basta con hacer, Ramón, tres fortalezas. Identificar tres. Ramón. Ramón. yo creo que el límite que tuvo que ya hacer es todo de que hacer pero yo digo que la mayoría de las personas yo creo que hay una falta de dosis de formación o de educación en virtudes. Sí. Cuando hay fortaleza que ha salido últimamente se puede acometer si hay esperanza se puede ir a por ello porque si no no movemos mucho quizás el sentido en el sentimiento hago las cosas porque lo siento no lo siento es porque debo hacerlo o es porque me obligo o estoy comprometido a responsabilizarme y me parece que esto yo no sé si en estos cursos evidentemente habría que dar una introducción sobre virtudes humanas. Sí. Habría que hacerlo. Pero sería muy extenso. Y te voy a decir una cosa tienes toda la razón Ramón y desde el punto de vista todavía no he acabado de responder a Marta con lo cual simplemente respondo rápido a lo tuyo y continúo. Teniendo toda la razón del mundo es cierto también que tenemos que aprender a desmitificar cosas que estaban muy ligadas con la fuerza de voluntad estricta y con el deber con el tengo que. Eso está también muy ligado con un sentido o con un entendimiento de la virtud como algo estrictamente esforzado cuando eso no es del todo correcto. Porque cuando la persona está orientada a su bien esa mera orientación a su bien hace que tú tengas una experiencia de fluir no de que todo sea estrictamente esforzado y que cruja todo el día porque si no al final acabaríamos confundiendo con ser virtuoso con tener fuerza de voluntad y eso es falso. Ya sé que estoy saliendo del paso de lo que ha sido la cultura actualmente hasta ahora y hemos de cambiar poco a poco la visión y no solamente obligarnos con el deber de superarnos diariamente sino también tenemos que convertir ese debo y tengo que aún quiero. Ese es el salto verdadero que tenemos que conquistar hacer nuestro aquello que recibimos como obligación o como deber eso es una de las claves para lidiar con el estrés ¿vale? Pero bueno volveremos ahí te lo agradezco vamos no tengo nada nada que objetar lo que has dicho porque sería otra fase de lo que intento explicar ahora. Víctor Frank dijo una cosa que a mí me marcó mucho que te va a dar ya respuesta directa a todo este preámbulo que he hecho porque si no lo hubiera hecho quizás no no se entendería la profundidad de la respuesta. Él dijo en un momento que él sabía muy bien cuando un enfermo podía o tenía la oportunidad de sanar y es cuando se identificaba de decir soy enfermo a estoy enfermo. Lo cambia todo. lo cambia radicalmente todo. Es una disposición psicológica que no tiene nada que ver. Soy enfermo soy un enfermo es una asimilación casi por fusión de la enfermedad. Me he convertido en la enfermedad. Y eso es lo primero que nos pasa cuando algo nos golpea. Eso que nos golpea nos asimila a su naturaleza. Si es la hipótica fin de mes la hipótica fin de mes si en lo que sea nos asimila. Y decir o poder decir que estoy enfermo significa preservar la mayor es preservar que yo como sujeto como participación en ese ser estoy indemne a una enfermedad que de forma adyacente ha venido a mí. Con lo cual yo tengo la posibilidad y la capacidad de distanciamiento necesario para combatir y tener esperanza y tener motivación y sacar eso recursos para poder tener esa esperanza y esas ganas de vivir. Y fijaros que parece un juego de palabras pero es que no lo es. Es que no simplemente cambiar el matiz del verbo. Es que es cambiar radicalmente la disposición psicológica frente a la vida. Yo puedo ser una fuente de posibilidades o simplemente yo me tengo que quedar ya postrado y resignado ante la contingencia que me golpea. Esa es una pregunta que nos podemos hacer todos diariamente. ¿No puedo hacer nada? Pues ya está. Tanto si crees que puedes como que no puedes en los dos casos tienes razón. Lo decides tú. Si tú dices que no puedo hacer nada es verdad no puedes hacer nada. Y si tú dices que puedes hacer algo es verdad puedes hacer algo porque eso lo decides en ese momento en esa manera de cómo responder a eso que te aparece en la realidad. ¿Te he respondido, Marta? Vale. El hombre busca el sentido se llama. Aurelio. Aurelio quiere preguntar. Yo no sé si el micrófono tiene... No, bueno. No, no te preocupes. Digo en voz alta. ¿Qué pasa si el micrófono tiene que ver? Sí. ¿El virtuoso? ¿El virtuoso? ¿La puerta de la puerta? ¿El virtuoso? ¿El virtuoso? ¿El virtuoso? Sabía que me metía en un jardín con esto. Era plenamente consciente que Ramón me estaba introduciendo en un camino que digo Oscar, si te metes demasiado... ¿El virtuoso? ¿El virtuoso? ¿El virtuoso? ¿El que yo no tenga ganas ni la opinión sino que siempre el opinión no tenga el respeto? A la fuerza de la humanidad es una cosa que es la fuerza de la humanidad y es levantarse por la humanidad por supuesto. Por supuesto. Yo creo que cualquier campo escaso de la fuerza de la humanidad son cognitivos. Hay un campo. El de la gracia. El de la gracia. Gracia. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Hay un autor que a mí me gusta mucho que es Joseph Piper y es un libro que os lo recomiendo que se llama Las virtudes fundamentales ya que me habéis abordado el tema os voy a dar lo mejorcito que conozco. Habrán cosas muy buenas probablemente. Dice algo que me parece muy revelador porque yo eso es un tema que lo he estudiado a fondo porque me ha interesado mucho cómo sería el paso de una especie de filosofía kantiana del deber de la obligación como parece que al final lo que tiene mérito es que el filósofo se ha esforzado el que es intuitivo o el que es pues no es filósofo entonces todo eso ha derivado toda una manera de concebir la realidad del hombre muy ligada a unir el deber la exigencia el esfuerzo y este autor en un momento dice lo siguiente dice mira siendo cierto esto que la fuerza de voluntad es esencial es verdad que todos tenemos también experiencia de que cuando nos encontramos alineados con el bien que se nos presenta como a nosotros también tenemos otra experiencia y es que todo fluye que ese esfuerzo que existe y que además tengo que seguir haciendo no lo percibo como esfuerzo esto es lo que quiero expresar ¿por qué? porque lo percibo como algo con lo cual me puedo divertir es como un juego he trasladado la dimensión del deber y la exigencia como algo simplemente disciplinario por un bien que todavía no aprecio ni he conquistado ya se verá si lo conquisto ya desde el momento en el que me esfuerzo aprendo a disfrutar y aprendo a jugar y eso esta experiencia solamente se da cuando en ese esfuerzo tú lo has dotado de sentido dotado de sentido ¿vale? entonces en realidad no estamos diciendo cosas contrapuestas lo que estoy esperando es de qué manera podemos intentar hacer lo mismo que hacemos pero saliendo del guión tengo que y debo a siendo tengo que y debo a quiero lo hago mío lo doto de sentido esa es la verdadera transformación a mí me sale la palabra alquimia ¿no? esos que hablan de que convierten los materiales en oro o en lo que sea esa es la alquimia el ser capaz en todo momento en toda circunstancia en toda realidad acoger lo que me viene ya sea una desgracia ya sea una enfermedad ya sea un trabajo no querido ya sea lo que queráis como una un sentido de realización dotarlo de sentido que eso forma parte de mí que eso me completa que eso me hace ser mejor y cada uno tiene que saber cómo hacerlo y eso depende de cada uno eso depende de cada uno de donde tengas puesta la mirada si yo tengo la puesta la mirada en la queja jo ahora tengo que hacer esto jo pues me va a costar las cosas 40 veces más entonces todo será mucho más esforzado y lo que quiero salir es de ese mucho más esforzado el esfuerzo por supuesto pero no en esa desproporción como muchas veces lo vivimos porque nos separa muchas veces de a lo mejor lo que es el verdadero sentido porque a lo mejor habrá momentos donde no tenga sentido continuar con algo tan esforzado que es que dices bueno y esto ¿qué sentido tiene? ¿verdad? si tú no eres capaz de integrar lo que yo te digo simplemente dices por mis narices porque en la vida todo lo tengo que hacer por mis narices ¿vale? pues no porque al final no va a funcionar ¿dónde he dejado a ese sentido a esa motivación? pues si la he dejado por el camino ya no la encuentro o la retomo o cambio pues la realidad es muy tozuda ¿vale? se entiende ¿no? se ha entendido un poquito mejor ¿no? he generado nuevas dudas ¿vale? pero bueno eso es un temazo o sea el tema el tema que habéis sacado es un tema porque también yo quiero salir de la cultura de todos naif todo fluye todos líquido todo perdonad ni todo es líquido ni todo fluye de una manera ¿vale? oceánica transpersonal cósmico galáctica que puede ser que hayan personas que lo perciban así pero la realidad es muy tozuda ¿eh? o sea la realidad te invita a saber que para poder crecer y desarrollarte mejor tienes que adquirir una cierta nivel de virtuosismo en tu despliegue personal y eso es vital tenerlo en cuenta con lo cual lo rescato como un valor lo que acabas de comentar y acabas también de apuntar Aurelio ¿vale? ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿tu nombre cuál es? María Jesús ¿como padre un libro para trabajar en el mismo con lo mismo o de manera nuestro con el ejemplo o si no se tiene más conmigo ¿sí? ¿sabes qué pasa? yo los libros que conozco yo al final te tengo que ser sincero o sea decir esta es una reflexión que yo me he hecho después de también leer mucho yo no sé qué libros te pueden abordar de forma directa este equilibrio real ¿no? entre porque también es cierto que yo huyo mucho de lo que son las recetas mucho pienso que las recetas sirven de muy poco además sirven como guías como guiones pero no sirven de mucho porque cada momento es diferente y eso es una realidad también muy tozuda y entonces lo que tenemos que aprender fundamentalmente no es adquirir nuevos mapas que también sino fundamentalmente lo que tenemos que adquirir es otro sensor que es la brújula y hacia lo que apuntamos desde Libera tu talento es no estés centrándote tanto en los mapas lo tengo que hacer en cómo me vuelvo a diseñar desde un mapa mejor que el anterior sino cómo adquiero ese sentido de la orientación que me permite también desplegar competencias como la imaginación la creatividad la capacidad de pensamiento divergente porque si no nos centraríamos simplemente en lo que es un cuadro de cartabón de compás de líneas de lápices y eso es obsoleto y es que esto no funciona el hombre no funciona así sí el sistema educativo vaya, vaya, tema sigue siendo así y bueno pero también es consciente o sea la diferencia es que antes no era consciente ahora sí lo es y ahora la diferencia es que todo sistema educativo se está moviendo y todo el mundo intenta buscar una manera de encontrar pues la ecuación el algoritmo el algoritmo de su colegio encuéntrelo pero que os sucede que estamos en un momento complicado porque cualquier digamos tendencia que queramos importar después tiene que funcionar por muy buena que sea en Irlanda o en Gales o en New Jersey pues a ver si aquí funciona mi clase o mi colegio pues esto es otro tema entonces ¿qué pasa? pues habrá unos años donde ensayo-horror ensayo-horror porque no sabemos hasta qué punto todo esto que ya adivinamos como algo necesario se va a poder adecuar se va a poder trasladar lo que sí yo entonces digo bueno no esperemos que lo de fuera cambie sino como decía Gandhi ¿no? sé el cambio que predicas en el mundo a mí esta es una idea que me gusta muchísimo porque al final es el guión de todo lo que se intentó trasladar no vives o sobrevives pues si quieres vivir necesariamente tienes que cambiar el concepto de simplemente cambiar tienes que transformarte hay una gran diferencia entre cambiar y transformarte una gran diferencia eso para los que nos gusta el mundo de la automoción y de los coches es la diferencia entre un restyling y el cambio de modelo de motor cada no sé si es así exactamente no me puedes corregir cada creo que dos o tres años se cambia el diseño y cada cinco el motor pues eso es la diferencia entre cambiar y transformarse con un cambio de motor el coche es nuevo realmente aunque el diseño lo veis ¿no? pues en nuestra vida pasa exactamente igual si queremos transformarnos tenemos que dar un salto que está en otra dirección y ese salto es un salto de madurez de mayor responsabilidad de mayor libertad interior de mayor gestión de mi tiempo que es de lo que va también este tema de hoy entre otras cosas si llego ¿vale? si no hacemos otra sesión ¿vale? se ve pero la transformación es algo que no es una falacia es que es algo necesario de identificar ¿qué supone una transformación? pues en realidad la palabra que más me viene es como una conversión es una vuelta de esa mirada a mi mejor versión ¿vale? no es una clase de ensimismamiento retorcido de introspección complicada es algo mucho más sencillo es aprender a tomar la distancia necesaria para poderme observar de forma mucho más real y objetiva y adivinar que hay en mí que puedo liberar y que todavía está retenido y que está en acto pues ya está lo que está en acto ya lo veo pero lo que está como potencial ¿lo vemos? pregunto ¿lo vemos? es muy tozudo ¿eh? se puede percibir pero es que al final esa clase de mirada en la potencialidad solo la puede ver otro yo al final después de mucho conocimiento personal puedo tener una un sensor ¿no? una intuición pero por eso también necesitamos para ser y para completarnos en nuestro ser a los demás porque hay toda una franja que es esa zona ciega que o tengo una persona que me ayuda a liberarla desde fuera o me invita a hacerlo o si no por mí mismo no voy a poder hacerlo ¿vale? Oscar te veo ¿quieres preguntar algo? ¿sí? vale, fantástico ¿alguna pregunta? ¿hasta aquí? bueno estamos siguiendo guiones diferentes pero bueno voy a intentar abordar porque si no no nos va a dar tiempo uno de los principales temas que creo que están en la cartelera que es el miedo ¿no? la gestión del tres la gestión del tiempo ligado a todo esto lo que he querido que quede claro hasta ahora es lo siguiente la capacidad esencial que tenemos que llegar a desarrollar es el autoconocimiento ¿vale? la autoconciencia el autoconocimiento es la propiedad esencial del hombre el animal no puede pensar que piensa no puede autorreflexionar sobre sus errores vive de forma condicionada con instintos seguros se llama el hombre puede reevaluar y puede cambiar 360 grados algo que conciba como erróneo como no orientado al bien ni a su bien ni al de los demás eso es propio del hombre aquí también hay que salir al paso porque también hay muchas filosofías que se enroscan en este autoconocimiento ensimismamiento ombliguismo llamarlo como queráis yo ahí un poco salgo por la tangente en el sentido de decir y repito ese autoconocimiento se convierte en frustración en tanto en cuanto no tiene en cuenta al otro el encuentro con el otro no puede haber un encuentro real ni verdadero con uno mismo si eso te hace desligarte del encuentro real y verdadero con los demás tienes otro problema ¿lo veis? que se llama autosugestión que es un poco la mentalidad estoica ¿vale? de los estoicos es decir yo me autosugestiono consigo inhibir determinados impactos bueno pero también lo que he censurado he condenado he encarcelado es mi capacidad de resonancia con el entorno y el hombre necesariamente tiene que poder resonar ese concepto es muy importante porque tiene mucho que ver con la dimensión emocional la persona que pierde la capacidad de resonar de hacerse sensible a las necesidades a los problemas a la realidad que le envuelve se atrofia en un montón de sentidos y además se ve impedido para ser feliz por eso es tan importante no endurecer el corazón no ser fríos estrictamente analíticos frente a la realidad no secuestrar las emociones o no estrictamente controlarlas que es lo que se nos ha dicho durante muchos años las emociones fundamentalmente se gestionan además que se controlan pero fundamentalmente se tienen que encauzar y gestionar porque si no al final parecía que seríamos ese ejemplo del alexitímico que sabéis que es una enfermedad que padecen los que se ven privados de la parte emocional y solamente funcionan desde la mente intelectual en el sentido de operacional práctica y operativa hay un caso conocidísimo en la historia clínica de la psicología americana que es el caso de Phineas Cage que le perforaron con una vara de acero en el hemisferio derecho y perdió toda la capacidad de resonancia emocional de impacto emocional era mucho más bueno fijaros que curioso en cuestiones prácticas y operativas ¿por qué? porque bueno había perdido también el sentido del miedo pero por otro lado era una persona que nunca lograba conectar con los demás iba constantemente a la suya y había perdido la capacidad de crecer con los demás y entonces eso le ocasionó que le echaran de todos los trabajos y acabaran el circo enseñando el agujero ¿vale? es un caso muy conocido entonces esa enfermedad de la lexitimia pues eso es verme privado de esa resonancia emocional que me permite tomar contacto con los demás ¿por qué además perdonad que esto es un excursus sobre lo que quería entrar ¿por qué además nos vemos muchas veces privados de querer desarrollar y desplegar esa resonancia emocional porque también tenemos una serie de prejuicios sobre lo que es la palabra sufrimiento perdonad que voy a salir al paso también de este tema salió al paso de muchos temas ¿eh? este otro sufrir padecer es estrictamente esencial en nuestra condición de ser humano y lo digo con toda la fuerza de las palabras sufrir y padecer es condición estrictamente esencial de ser humano a mí me por analogía me recuerda mucho a esa imagen de Aristóteles de la impresión del sello y la cera ¿vale? nosotros somos como esa cera si nosotros somos capaces de dejarnos imprimir por la realidad que nos envuelve podremos adivinar el patrón la naturaleza de eso que nos envuelve eso es cognitivo y si además sentimos la presión pues será la parte emocional hasta qué punto ¿verdad? afecta mis sentidos con lo cual esa capacidad de sufrir es vital ahora lo que tenemos que aprender es a cómo sufrir bien no a cómo autogestionarnos sufrimiento indebido o generarnos sufrimiento indebido eso por un lado y después cómo aprender a no perder la textura de nuestra resiliencia porque al final la resiliencia es la palabra que es una palabra que mide el umbral de tensión o de estrés que una persona puede soportar desde el mundo de la psicología ¿vale? y desde el mundo de la física que viene de ahí es la capacidad que tiene un objeto de volver a su estado inicial tras ser golpeado es lo mismo que hablar de un estresor ¿lo veis? ¿no? lo que tengo que adivinar es de qué manera es mi naturaleza de qué manera yo tengo que esa cera cómo es cómo cómo soy aceptarlo y quererlo y abrazarlo no negarlo ni evitarlo porque me genera más sufrimiento ¿lo veis? ¿qué es lo que les pasa fundamentalmente a las personas sensibles? que para poder sobrevivir secuestran la parte emocional y muchas veces con mayores sufrimientos porque lo que estás haciendo es impedirle despliegue de toda su naturaleza todo lo que es todo lo que le constituye como ser humano cuando lo que hay que hacer es reconocer y aceptar lo que soy quererlo abrazarlo y conquistarme en mejor medida y porque el estrés viene y va mucho de resiliencia es por lo que quería avanzar este tema ¿vale? vamos a ver un tema interesante que es esta curva esta curva sí me gustaría que se os quedara grabada es la curva es la curva de Dodson y Yer que es 1908 aprox dos psicólogos que establecieron cómo era la curva del estrés os estoy tapando a vosotros ¿verdad? es la curva del estrés mira la primera cuestión que os tiene que llamar la atención ¿cuál es? venga ¿quién me la dice? ¿qué os llama la atención de esta curva? ¿la qué? ah interesante el aburrimiento por ejemplo ¿no? eso es una idea interesante ¿otra cosa que os llama la atención? la dificultad ¿qué otra cosa os llama la atención? ah ¿quién lo ha dicho? ah qué cosa más rara el estrés ¿qué es el el estrés? no parte del reto ¿qué es el egoestrés? ¿qué es el egoestrés? ¿qué me lo dice? fijaros que en gran medida no podemos resolver ni temas ligados al sufrimiento ni temas ligados a cómo gestionar el estrés hasta que no identifiquemos qué significa el egoestrés pues mirar el egoestrés es algo absolutamente esencial tener identificado es ese umbral de tensión óptimo donde yo soy capaz de liberar lo mejor de mí mismo porque nadie sus competencias sus capacidades sin un tipo de tensión porque cuando no hay tensión nos vamos como bien habéis dicho aquí al aburrimiento y creedme que el aburrimiento es un estresor en la escolástica una de las palabras raras que se utilizaban para estos tiempos de ahora es la cedia ¿no? que es la tristeza pero tenía todo un componente mucho más profundo de esa falta de mirada hacia esa luz a ese bien a eso verdadero que se pierde con el aburrimiento aquí es más fácil caer en una pendiente de soledad y es mucho más fácil caer en una pendiente de depresión que aquí que también que aquí que también que es la que conocemos todos que es el estrés que realmente se llama diestrés ¿vale? el estrés como lo conocemos es el estrés negativo todo el mundo es el estrés pero es que hay un estrés positivo mira la buena noticia de hoy hay un estrés positivo con lo cual todo estrés no es negativo solo el diestrés es negativo si 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 estás continuamente perdón estás continuamente en ese reto óptimo donde das lo mejor de ti puede llegar a generar también un estrés no óptimo ¿no? porque estás siempre ahí tensando la cuerda al punto justo si eso es lo que les pasa como cuando se dice por testas de alto rendimiento lo difícil no es llegar es mantenerse exacto ¿vale? entonces eso como su gestión pues mira bueno buena pregunta buena pregunta a mí la primera palabra que me sale y te la voy a decir porque yo soy muy espontáneo es con humildad para mí la la de verdad creedme que esta palabra que está bastante en desuso no sé por qué es la clave de todo pero yo lo he mirado por todos lados y al final me lleva esa palabra todo como clave de solución no sé y además por donde miro al final la humildad es una clase de disposición o de estado interior que te invita a nunca perder esa mirada de niño esa es mi definición ¿qué sucede? yo cuando el ego en esa posición de ser el número uno me va conquistando a esa sencillez y esa capacidad de mirar las cosas como nuevas y humildad y me lleno de mí mismo ahí es donde esto se convierte en esto cada uno tenemos una tensión óptima distinta ¿cómo gestionas un equipo una familia cuando tienes que barajar distintos niveles de estreses para un mismo reto común? fantástico ¿cuídos la pregunta? pregunta maravillosa porque de hecho ahí es donde quiero llegar entre otros acentos vamos a ver voy a explicarlo de forma sintética es que todos son pasos que tengo que ir explicitando ¿vale? pero el guión de la pregunta lo tenéis claro ¿no? voy a explicar tres pasos a algo que he explicado yo tengo una manera de ver la realidad que es mi interpretación de la realidad ¿correcto? que está ligado pues a mis dominancias que hemos expresado antes ¿correcto? esas dominancias me hacen tener una mente que se llama mente reticular desde donde yo filtro y como filtro la propia realidad eso lo que es mi interpretación yo siempre digo una ecuación que para quien le sirva la realidad es igual a lo real más mi interpretación más la interpretación lo real es lo que tiene más peso y hacia donde tenemos que dirigir la mirada y descubrirlo desvelarlo pero donde podemos trabajar es en la interpretación ¿de acuerdo? mi interpretación de la realidad es mi mapa mental ¿hasta aquí bien? mi mapa mental está ligado en una sesión de más tiempo os invitaría a que vosotros me fuéis diciendo pero si no no llego ni a cabo ¿está ligado a qué? a mi experiencia ¿de acuerdo? mi experiencia marca mi forma de ver la realidad ¿o no? ¿qué más marca mi realidad? venga Oscar mi forma cognitiva como se ha constituido Ana Ana Amelia perdona el entorno influye ¿estamos de acuerdo? a mi mapa mental ¿tu nombre es? sí Pilar ¿qué más cosas influyen en nuestro mapa mental? sí la experiencia las vivencias ¿tú? tus creencias tu educación ¿no? tu educación tus creencias ¿qué más? el estado anímico ya lo hemos hablado mucho ¿vale? ¿qué más cosas influyen en nuestro mapa mental? como yo me marqué cognitivamente mis objetivos la cultura ¿estamos de acuerdo? la familia donde he nacido ¿estamos de acuerdo? el lugar donde he nacido no se piensa igual creedme en Cádiz que en Polonia ¿vale? y de hecho hacer la prueba llevar a una persona de Málaga a Laponia y ver cómo cognitivamente cambia ¿cambia? tendrá a lo mejor el acento malagueño ¿vale? pero cambia cambia porque necesariamente tienes que diseñar toda una estructura cognitiva en función de lo que es el ambiente con lo cual veis la cantidad de cosas que influyen en el mapa mental ¿verdad? ¿qué es el mapa mental? la manera o la forma como yo veo la otra parte de la ecuación que es lo real la realidad ¿por qué es reticular? porque si tú por ejemplo vas a ver a una amiga que está embarazada de repente bajas a la calle y ves a 20 mujeres embarazadas que no habías visto antes si no me quiero comprar un coche rojo de repente veo 40 coches rojos que no había visto antes porque estrictamente yo acabo centrando mi atención en función de mis deseos y mis objetivos y mis fines ¿de acuerdo? todos funcionamos así todos pero eso me genera un problema que es lo que genera el solamente funcionar de ese mapa mental que emito lógicamente juicios tengo prejuicios y un juicio crítico ¿por qué? porque estoy en una fase todavía de comparar para escoger lo que me interesa lo que no me interesa ¿lo veis? con lo cual nos llenamos de juicios de prejuicios de análisis que a su vez hacen que yo no sea capaz de ver al otro como otro lo acabo viendo como una proyección de mi mismidad de mi mapa mental eso es una realidad muy tozuda lo que acabo de decir ¿se ha entendido? si yo no puedo hacer nada con ese mapa mental yo condiciono la realidad o no constantemente de hecho tanto sea así que la manera que tengo de ver la realidad a finales de julio saturado de trabajo no es la misma que tengo en la tercera semana de agosto que misteriosamente grandes dramas y problemas que se me avecinaban en julio pues empiezo a ver soluciones empiezo a ver creativamente fórmulas la esperanza pues la puedo mantener cuando antes era me cambio de trabajo no sé qué voy a hacer con mi vida ¿lo veis? solamente por tomar distancia de ese mapa mental que me ha golpeado con la realidad no me he desviado de la pregunta si yo a mis hijos les veo estrictamente desde mi mapa mental en el fondo los estoy encorsetando los estoy etiquetando los estoy limitando a mi proyección a lo que yo deseo que sean a lo que considero que es el bien suyo pero pasado porque tiene que ser mi bien el que yo identifique como bien con lo cual tengo un problema que no me encuentro con mis hijos una persona se puede pasar toda una vida viendo a sus hijos y no es encontrado con ellos perdonad que eso es una idea dura pero la tengo que decir porque es importante mucha gente y puedo decir que eso es una realidad tozuda sentirme mirado sentirme reconocido es una necesidad vital que tengo que tener razonablemente cubierta desde origen desde pequeñito después no pasa nada si no os preocupéis se puede eso trabajar pero también la necesidad de sentirme querido son dos principios el mismo la misma realidad el sol que da luz y calor es una analogía sencilla la luz sentirme reconocido sentirme visto pero visto un sujeto que es lo que soy un sujeto singular no un patrón un producto algo objeto que tenga que responder frente a esa mirada de ese padre o esa madre que me está constantemente condicionando en mi libertad para hacer las cosas por complacer y porque se sienta pues reconocida la persona que necesita y además la persona lo hace con todo el bien del mundo con toda la buena intención si no es un problema de mala fe ni mala intencionalidad es un problema que naturalmente nos pasa a todos y todos tenemos que trabajar diariamente doy un paso más hay algo que hasta aquí estemos un poco ¿sí? eso es tozudo porque forma parte del ego el ego va a estar siempre tenemos que trabajarlo pero siempre va a estar mi sentido de identidad que tiene mucho que ver con ese mapa mental eso es el ego ¿eso ha quedado claro? ¿el concepto ego? ahora sí puedo hacer una cosa que es desplazarlo ¿vale? cuando tú tienes que corregir un examen tipo test siempre digo el mismo ejemplo pero es bueno tú primero que pones la plantilla después el examen o primero el examen y después la plantilla lo segundo ¿no? primero pones el examen y después la plantilla caros esto que tenemos tan claro en un como algo operativo del día a día no es lo que hacemos con la realidad lo hacemos al revés primero pongo mi plantilla y después a la persona claro es que qué curioso primero pongo mi condicionamiento mis juicios mis juicios mis ideas preconcebidas lo que yo veo en acto me condiciona a lo que pueda haber en potencialidad que ya no lo veo claro porque solo veo lo que está en acto porque ya lo he sellado ya lo he etiquetado ¿lo veis? ¿yo qué puedo hacer? sí yo lo que puedo hacer es hay formas de entenderlo pensamiento en suspensión por ejemplo o abstracción que me permite liberar ese mapa mental para ver de alguna forma lo real como real nunca es en un estado puro ni perfecto pero sí que es muy posible hacerlo si yo voy con una mirada sencilla de la vida y libero de mis juicios de mis prejuicios de estar todo el rato etiquetando todo el rato clasificando criticando enjuiciando evaluando dejar esas categorías para lo que es el producto pero no las metáis para lo que es algo que es misterio que es la persona porque se va a equivocar siempre ¿cuántas veces todos tenemos la experiencia de haber hecho juicios muy duros por no conocer bien a las personas y después al conocerlas me he equivocado literalmente ¿por qué? porque no la conocía ni la quería conocer simplemente me quería proteger por eso emitimos juicios para protegernos y para conocer mejor la realidad porque hay abiertos positivos creencias positivas y juicios cerrados y la juición sí tiene un papel en el hombre porque si el hombre si no fuera capaz de emitir juicios no sería capaz de ordenar la entropía interna a la cual está sometida si no tiene una manera o una cosmogonía interna de construcción de la realidad por eso es tan importante emitir juicios porque nos saca la paja del trigo y nos permite además establecer los raíles ¿vale? pero yo cuando libero eso ¿qué hago? me puedo encontrar con el otro como otro ¿y sabéis lo que sucede? cuando el que se siente visto así piensa yo me puedo abrir a la confianza de esa persona es maravilloso porque tú solamente depositas la confianza en aquel en aquel que respeta tu libertad y en aquel que te hace o te permite liberar lo mejor de ti mismo aunque parezca un sueño ¿y entonces qué sucede? estableces lo que es técnicamente la palabra vínculo el vínculo solo se genera en este momento el vínculo es un encuentro de algo real con otra cosa real lo demás son relaciones efímeras insustanciales superficiales el vínculo solo se sustenta desde un principio real que es esa esas ganas de respetar al otro para que sea él su mejor versión y el otro te da el acceso con lo que se llama la palabra confianza yo puedo confiar en ti porque no me siento clasificado no me siento cosificado y no me siento enjuiciado chapó y haces bien y también hacemos bien cuando negamos la confianza o una mirada obstativa que está constantemente buscando una manera de construirme a imagen y semejanza es decir desde la autoproyección ¿esto ha quedado claro? ¿hay alguna duda sobre esto? es que esto es bastante importante ¿qué ocurre? yo cuando soy capaz de establecer este tipo de encuentro con mis hijos no te preocupes porque ya distingues muy bien cuál es la tensión que cada uno requiere ¿por qué? porque tú te haces un elemento neutro tú te conviertes en ese momento en ese director de orquesta que sabe apreciar la tensión que tiene un grupo de instrumentos pasas de ser ese atronador piano pongamos si es atronador que nunca es atronador es bellísimo ¿verdad? o esos violines dejas de ser ya ese instrumento que quieres llevar al instrumento tuyo a ese ser para convertirte en el director de orquesta que lo único que hace es que liberes tu mejor tensión y expresión en función de tu naturaleza que ese es el arte del director de orquesta saber la naturaleza en la textura la expresión de cada movimiento de cada trazo de la obra y sacar lo mejor de cada uno de los artistas ese es el arte no es alguien que haya aprendido simplemente técnicas tiene que ser una persona muy empática para ser un buen director de orquesta y no te digo asertiva ¿vale? eso lo que más se acerca y lo he adivinado antes lo he descrito antes es lo que es el conocimiento por connaturalidad insisto es un tipo de conocimiento que se despliega por esa capacidad de amar desde lo real desde una manera de no querer condicionar de no querer poner en el otro la proyección de ti mismo yo siempre digo lo mismo con los matrimonios porque es importante también a veces confundimos se confunde el amor con la búsqueda de mí mismo en el otro y constantemente cuando ese encuentro no es desde lo real lo que estamos haciendo es constantemente intentar descubrirnos conocernos desde el otro y eso le llamamos amor y ahí es donde empiezan los problemas porque claro porque no hay un encuentro real no hay un encuentro desde la confianza no hay un principio de verdad de realidad que sustenta eso más allá de las palabras más allá de las limitaciones de cada uno más allá de las contrariedades de la vida ¿lo veis? con lo cual al final esa connaturalidad es lo que te permite saber por ejemplo lo de la muerte súbita técnicas hacia abajo hacia el medio hacia arriba haciendo el pino realmente hemos pasado por todo por todo y yo siempre digo a las madres mira ¿sabes lo que tienes que hacer? igual de comprarte tantos libros y de lo que dicen desde Stanford o desde Harvard que está muy bien que lo sepas lo que tienes que hacer es verdaderamente velar observar escuchar a ese niño y no te preocupes que se te va a despertar un olfato fino para saber cuál es la mejor posición y me estoy arriesgando mucho y sé que puedo hacerlo con lo cual lo digo porque ese olfato fino es ese olfato que es una sabiduría que está más allá de un cálculo causal que me lleva a una lógica es una lógica interna que tiene toda la naturaleza humana por ser una naturaleza ordenada ¿me explico? y ahí es donde tenemos que poner el acento es decir acabar simplificando nuestra vida dicho ¿te he respondido Cristina? ¿sí? bueno ese es el reto o sea el reto si no fuera si lo hubiéramos fácil no sería un reto en el entorno profesional porque claro hijos te pasan como 300 la plantilla la tienes porque no la construyes tú entonces tú tienes la plantilla y te dicen búscate el examen ¿no? entonces creo que ahí es mucho más difícil de gestionar pese a que la importancia sea distinta porque no es un entorno vital sino que es profesional yo creo que la diferencia estriba no tanto en que la plantilla sea distinta porque al final es una confección de uno mismo es una proyección que tú haces sino en qué depositamos en el concepto de amor el concepto de amor de donación de entrega ¿vale? en ese concepto de caridad por el amor del otro yo creo que cuando descubrimos de que en ese concepto de amor no hay una prelación de prioridades si no se abre el mundo totalmente ahí nos equivocamos muchas veces yo estoy de acuerdo o sea tú tienes que ir círculos concéntricos pues tu familia pam, pam, pam por supuesto eso tiene un tipo de orden determinado pero el concepto de amor tiene que ser universal y en todo caso el mismo yo en el trabajo lo único que me va a pasar es que hay un montón de condicionantes que están ligados pues a la atención diaria también a un objetivo que no depende muchas veces de mí y otras veces sí pero también que es algo que es una dirección que a veces no depende de una forma de hacer que hace que todo se complique mucho más y en casa pues bueno depende mucho más de uno y como se decía poner ¿no? pero yo ahí siempre digo lo mismo hacer un ejercicio un ejercicio que os ayudará a poder descubrir esta forma de mirar ¿vale? he dicho que no voy a dar recetas pero doy una mañana sin falta mira de todos vosotros lo vais a hacer cinco pero bueno ese es el ratio pero yo es la voz que clama en el desierto lo sigo diciendo mañana sin falta buscar a aquella persona que os cuesta hombre siempre hay alguien que nos cuesta la vida ¿eh? y profesional no os digo estamos de acuerdo y una me estoy quedando corto a lo mejor ¿verdad? pero busca a esa a la persona ¿vale? y de repente ser capaz de decir a ver si soy capaz de mirar una fortaleza o algo bueno que tiene lo pongo difícil ¿eh? lo pongo difícil pero yo te garantizo que ser capaz gracias si tú eres capaz de hacer ese ejercicio lo primero que vas a conquistar es la autotrascendencia salir de tu mismidad de tus juicios de tus prejuicios de tu mapa mental que está constantemente bloqueando esa posibilidad de que te diga algo diferente o nuevo con lo cual la primera conquista es que lo habrás vencido y purificado y trabajado y al otro le darás una oportunidad de que si quiere libere lo mejor de sí mismo eso lo importante no es lo que pasa en el otro porque una vez en un taller me dijeron yo lo he hecho y no ha pasado nada en el otro no se trata de que pase algo en el otro se trata de qué es lo que pasa en ti cuando eres capaz de mirar así en el otro ¿vale? que eso es lo que interesa o sea qué es lo que me sucede pues que de repente te das cuenta que tú sí empiezas a ver cosas buenas y a lo mejor tú eres el único que estás en latencia de aprovechar la posibilidad de que cuando saque lo mejor estar al encuentro cosa que todo el mundo a lo mejor ya lo ha etiquetado lo ha clasificado y lo ha arrinconado pero tú no y esa es la diferencia entre una clase de mirada y la otra eso es un ejercicio bestial radical y creedme que funciona muy bien porque primero te dará a ver la cantidad de ego que tienes la cantidad de juicios prejuicios Rabón un segundo sí sí no 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 hay muchos hombres hay muchos hombres ese es otro taller ¿qué te parece? o sea en lugar de buscar aquella persona que no te cae bien pues buscar la próxima o el próximo con otra mirada sí sí de hecho esa misma mirada yo ese principio lo quiero que efectivamente os lo trasladéis para vuestra mirada inmediato porque al final esa mirada tiene que estar trasladada a tu círculo más cercano pero como hablábamos a veces es mucho más difícil yo hablo del atajo el atajo vamos a lo difícil y después lo otro que tampoco es fácil pero es más asequible es posible hacerlo como voy con el tiempo tan apurado y no quisiera dejar de poner un vídeo o sea que voy escopeteado pero creo que merece la pena avanzo dos cosas desde la supervivencia solo se puede construir con miedo desde el vivir solo se puede construir en confianza miedo y confianza son dos principios que yo los tengo singulares o principios no corruptibles que significa singulares o no corruptibles donde hay miedo no puede haber confianza y donde hay confianza no puede haber miedo pueden convivir en razón de vecindad como el aceite y el agua pero el aceite nunca se va a convertir en agua y no se va a convertir en aceite porque son dos naturalezas diametralmente opuestas ¿vale? no tiene nada que ver construir desde la confianza y construir desde el miedo si adquirimos esta manera de mirar esta manera de encontrarnos con los demás de vincularnos de ir a lo real de conquistar nuestro ser nuestra identidad profunda no tengamos ningún miedo que todo lo demás se despliega con bastante facilidad o sea no es una cuestión estrictamente esforzada sino que se despliega con facilidad ahora tenemos que trabajar virtuosamente todo aquello que consideremos que nos está impediendo llegar a esa mirada al final tenemos que ser muy conscientes de que el miedo como os he dicho es una construcción que nos golpea constantemente porque está muy ligada entre otras cosas al tiempo ¿vale? de hecho sin sentido del tiempo y sin tiempo el miedo hecho desaparece esa es la imagen de los elfos ¿verdad? que son eternos y el miedo pues no convive con ellos pero es verdad que tenemos que convivir de forma temporal el miedo es algo que se tiene que aparecer o sí o sí en nuestra realidad inmediata ¿vale? ¿cómo conquistar? ¿cómo conquistar ese tiempo? ¿cómo abrazar ese tiempo? ¿cómo conquistar ese miedo y transformarlo en confianza? ¿sólo hay un momento? ¿sólo hay un momento en la vida del hombre donde el miedo prácticamente es inexistente que es el momento presente ¿vale? como os he dicho el miedo funciona con un patrón temporal nuestros miedos o nos llevan a reconfigurarnos con un hecho o acontecimiento pasado o situaciones pasadas o con algo futuro o nos liga a algo que se llama el miedo a la incertidumbre que está ligado a algo que no podemos controlar que no depende de nosotros en gran medida o en un patrón pasado que no podemos cambiar y ahí es donde aparece el miedo porque mi capacidad potencial de reaccionar es mínima por eso tengo miedo lo que está pasando no lo puedo cambiar y lo que viene del futuro es una incertidumbre en muchos casos la única manera para poder verdaderamente conquistar ese tiempo y el miedo desde la confianza es vivir con la atención plena en lo posible en este instante presente eso significa previamente hacer toda una labor de liberar espacio tensión es lo que os he explicitado al principio en ese transcurso de lo que es el mapa mental los juicios los prejuicios ¿vale? liberarme de toda esa carga de ruido que está muy ligada a la comparación al control miedo está muy ligado a la comparación y al control haceros una reflexión esos principios están muy ligados cuanto más control o más quiero controlar la vida y cuanto más comparo más miedo genero ¿vale? y el control sobre todo genera un miedo que es fantasmagórico que es el miedo a perder el control ¿vale? tienes un problema sobre otro problema sin embargo en el momento presente si tú eres capaz de liberar ese espacio y conquistar desde ese sentido renovado con tu vida viviéndola en cada momento sin temporalizar hacia un lado o hacia el otro si tú sumas instantes de presencia al final eso es la felicidad posible en el hombre la felicidad no es absolutamente nada que tenga que ver con algo que se tenga que dar nos confundimos todos nada no tiene nada que ver la felicidad si se da solo se puede dar aquí y ahora eso es muy bonito ¿eh? porque eso significa que todos podemos ser felices ahora ahora para ser felices ahora tenemos que por un lado trabajarnos razonablemente para liberarnos de tanto espacio ocupado de tanto ruido y después ocuparlo por el amor por esa capacidad de entrega de salida de mí mismo a la alteridad al otro ese espíritu de servicio de entrega que hace que yo además me pueda reconocer y me pueda constituir en mi yo esencial desde ese encuentro con el otro esencial una manera Víctor Frank dijo en otro momento que la manera de conocerme a mí mismo o la manera mejor de conocerme a mí mismo es ayudar a los demás a conocerse es muy bonita esta idea que no tanto ensimismado en mí mismo no, no tú quieres conocerte bien a ti mismo ponte en disposición de que los demás también se puedan conocer frente a tu mirada y así te irás conociendo mejor a ti de esta manera que sucede cuando yo soy capaz de liberar este espacio de vivir con esta intensidad de amor sucede algo que es maravilloso y es que yo tengo experiencia de que puedo vivir de forma apasionada cuando yo soy capaz de vivir de forma apasionada libero literalmente todo el potencial de creatividad a mi disposición lo cual es maravilloso porque la creatividad está íntimamente ligada a la capacidad de amar y la capacidad de vivir con intensidad mi vida y cuando yo soy capaz de liberar la creatividad yo ya no tengo riesgos de empobrecer mi mirada y padecer secuelas de falta de esperanza y de falta de motivación o de ilusión porque la creatividad en ese encuentro desde lo real a lo real siempre te invita matices nuevos en todo lo que ves que eso es lo que le como he introducido de Einstein que decía que tienes dos formas de ver la vida una como si fuera un milagro ¿verdad? y como si no lo fuera pues ese de como si fuera un milagro estrictamente no es porque lo de fuera es porque mi mirada me permite adivinar que nunca está agotado ni lo agoto con mi mirada eso que se me presenta ante mis ojos nunca está agotado porque lo único que agota la mirada es tu mismidad es tu idealismo tu forma y constructo ideal sobre las cosas por eso el realismo nos permite salir de ese idealismo y encontrarnos con algo que está más allá de uno uno entendido como su propia mente su propia razón y desde ahí vas adquiriendo una manera nueva de ver la realidad y las cosas se simplifica todo se simplifica todo porque este es el equilibrio perfecto o sea partimos como niños ¿vale? esto es como un ovillo donde la mirada simple pues es mi mirada frente a la realidad un niño por ejemplo tiene la capacidad en unas navidades donde todo el mundo está pues discutiendo generalmente aparece y rompe el niño y de repente todo el mundo se calla más o menos y los que estaban alterados incluso esbozan o pueden esbozar una sonrisa ¿por qué sucede eso? y eso es una cosa que lo he observado muchas veces aparte de porque qué mono es el niño o qué agradable es el niño es porque sucede algo porque ese niño tiene un estado de belleza un estado de ser que no está enjuiciando entonces cualquier persona no se siente amenazada por el niño necesariamente tiene que liberar toda su confianza porque no es una amenaza ¿lo veis? y todos fuéramos capaces de ser frente a los demás no una amenaza sino una fuente de esperanza de liberar eso que todos llevan lo que hacemos es simplificar como un niño nuestra mirada nos desarrollamos desde la razón se abre el ovillo genera mapas genera trazados genera surcos que nos permite no desviarnos de la supervivencia porque tampoco se puede vivir como un niño digamos para poder sobrevivir pero al final la gente sabia acaba simplificando la vida acaba volviendo a ser como un niño todos los casos de gente sabia gente que ha alcanzado un grado de trascendencia son gente muy sencilla y humilde todos los que conozco son así ¿por qué? porque al final hay una sabiduría propia en saber simplificar leer las esencias ir a lo simple y es la sabiduría de alguien que sabe recoger bien la cocina después de haber hecho un pastel eso para los hombres es una sabiduría me incluyo el recoger es muy importante muy importante porque habla de cómo somos y de cómo queremos dejar las cosas para los demás no solamente desde lo que somos capaces de hacer o sea nadie se va a ir al otro mundo con las medallas de lo que ha trabajado los coches que tienen y las casas que tiene yo lo siento para los que se han pensado de forma faraónica ¿no? pues no funciona así nadie se va a ir con ninguna medalla de ese tipo ahora lo que tú ya has sido capaz de amar esa capacidad de entrega de abrirte a los demás de no ser tú mismo eso sí te lo llevas de alguna forma que crean en lo trascendente bueno se da una gran pincelada y nos quiero saturar más ¿tenéis alguna pregunta final? y termino con una frase esta es más espiritual de trascendental como te decías alimenta tu alma de amor y tus miedos morirán de hambre si la vida la tomamos con otro sentido es más fácil de lo que parece pero nos la complicamos demasiado y tenemos que ser imbatibles al desánimo porque eso tenemos que cada día ser fieles a esa forma de ver la vida nada muchísimas gracias a todos gracias